La ingeniera agrónoma Evangelina Perotti del INTA Oliveros destaca la importancia de monitorear el cultivo de soja por la presencia de TRIPS. Hoy nos toca hablar de TRIPS, ya en estados reproductivos avanzados de los cultivos necesitamos incrementar los monitoreos porque es una plaga que está presente durante todo el ciclo y dependiendo de las condiciones ambientales de acá en adelante puede que las poblaciones se incrementen lo suficiente como para producir pérdidas de rendimiento. Los TRIPS, tanto la larva como el adulto, pican el tejido de la hoja produciendo el vaciado de las células y eso se transforma en la sintomatología que vemos de ese plateado que en el transcurso de los días se torna hacia un marrón. Los TRIPS tienen ciertas particularidades como que su ciclo es bastante corto de huevo adulto y los adultos son muy longevos, pueden vivir hasta 25 días. Esto hace que haya superposición de generaciones y cuando las condiciones son limitantes, estrés térmico y estrés hídrico puede ocasionar picos poblacionales que afectan las hojas superiores del cultivo y podemos ver afectado el rendimiento. El daño que ocasionan los TRIPS es afectar la tasa de fotosíntesis. Cuando uno observa una hoja levemente plateada puede estar disminuida su capacidad fotosintética en un 50% y de allí la necesidad de proteger las hojas del estrato superior. Sabemos que los cultivos de mayor ciclo de madurez tienen mayor tolerancia hasta los TRIPS e incluso jugando un poco con la fecha de siembra podemos hacer coincidir el periodo crítico con estados del mes de marzo en el cual prolifera, las condiciones ambientales favorecen el desarrollo de un hongo entomopatógeno que lo controla. Que básicamente son días seguidos de humedad, rocío, precipitaciones y bajas temperaturas. En caso de no darse estas condiciones hay algunos productos registrados entre los cuales los IGR, espinocinas y algunos otros de acción traslaminar son muy efectivos para el control.